propiedad espiritual elixir amuleto perfecto la forma combinada de los colgantes de Dante y del caballero negro también conocido como Virgil permite el acceso al inframundo y no solo eso sino que además no solo tenemos a esparda es la forma verdadera del filo de fuerza la espada del legendario caballero oscuro esparda y la lleva colgada en la esparda ah no vale tenemos para volver la llevamos equipada creo que sí vale vale no tiene nada me vuelvo por aquí Virgilio tiene su gracia ya lo sé si yo quiero entrar oh no no porque no puede ser tan sencillo que no hubieran tantas misiones de agua nunca fue divertido nunca fue divertido encima se ve como borroso esta misión es que es una mierda me decía que estamos en el fondo del mar así que tampoco se va a ver muy bien claro que perra como había un camino aquí oculto no hay un camino aquí me da la pared de pesada en 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 la pared de pesada Y yo sin poder mejorar la espalda Si es que se puede que no lo recuerdo No, de hecho no me puedo ni transformar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Vale, se ha completado la transformación. ¡Fenixir! Tiene sentido. Además, algo así el capítulo, ¿no? Misión superada con su voz, su rango de basura... Vale. ¡Perfecto!